Atento aviso. Atento aviso. La presentación de este programa o cualquiera de sus secciones será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Que aquí serán contados. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Prepárate para lo macabro, misterioso, pero sobre todo, tétrico. La mejor FM de Huacán presenta. La mejor FM de Huacán presenta. Al filo de la noche, iniciamos. Controles técnicos, a Víctor Herrera, el gato. Hoy vamos a tocar un tema. Más que un tema, son anécdotas, hechos que quedaron grabados. Y además de grabados, han pasado incluso a ser virales. Hay gente que se ha dedicado a hacerle videos especiales. Desde tiktokers, los que se dedican a hacer videos en YouTube, por mencionar algunos e incluso expertos en la materia. Pues vaya, es interesante cómo analizan estos casos que son polémicos. Y además de esto que son polémicos, déjenme comentarle que evidentemente son casos que han prevalecido. Y que también, aparte de que han generado un impacto dentro de los medios, la gente que se dedica a grabarlos. O simplemente de repente en sus emisiones, o de repente alguien se dio la tarea de lujo de grabar todo esto. Pues quedan ahí registrados, ya sea en cintas o en parte digital. Hoy vamos a tocar este tema que es interesante para nosotros. Principalmente porque en la semana se volvió viral un caso que de hecho vamos a escuchar más adelante. Llamadas telefónicas escalofriantes. Así es, escalofriantes en el cual vamos a estar platicando de esto hasta las 12 de la medianoche. Y tenemos muchos temas, también tenemos incluso videos que más adelante vamos a estar publicando. Videos muy interesantes que vamos a estar analizando. También vamos a analizar el caso de este hombre. Este hombre que ha estado en la Ciudad de México, que ha estado en las calles de la Ciudad de México, considerado como el hombre de blanco. Está completamente vestido de blanco, incluso el rostro lo tiene cubierto de este color blanco. La verdad es que ha generado no simplemente polémica para muchos que viven en la Ciudad de México, o los que radican en la Ciudad de México. Lo ven como una persona tranquila, lo ven como una persona que incluso tú estás a lo mejor comiendo en la calle, en la vía pública, y de repente esta persona vestida de blanco se sienta a un lado tuyo. Pero mucha gente ha confirmado que no hace daño a ninguna persona. Pero para los que a lo mejor vienen entrando a la Ciudad de México, o vienen de visita a esta ciudad, pues todo el mundo les genera una completa polémica, les genera un cierto miedo, en donde la gente a lo mejor lo empieza a evidenciar a través de videos, a través de algunos canales de YouTube. En fin, de verdad ha generado un poco de polémica. De esto vamos a estar tocando como tema, y también tenemos en TikTok un video de una supuesta bruja que también anda en las calles de México. Así es que de esto vamos a estar platicando de aquí hasta las 12 de la medianoche. Así es, saludo con mucho gusto a Bárbara Tarotiza. ¿Qué tal Bárbara? Muy buenas noches. Hola César, muy buenas noches. Pues sí, son temas muy, muy interesantes, así que vamos a estar hablando de todo esto. Acompáñennos estas dos horas de programa, que de verdad, si usted también tiene alguna historia que contarnos, algo nuevo que haya captado también por los cielos, igual comuníquese con nosotros, háganoslo saber. Y aparte también, César, esto de las llamadas escalofriantes, imagínate nada más que, pues, llega a suceder muchas, muchas de las veces, y no solo eso, ¿no?, si también los mensajes. Muchas de las veces también este tipo de mensajes escalofriantes y todo lo demás llegan a suceder, así que de todo esto vamos a estar platicando durante estas dos horas de programa. Muy bien, así es que acompáñennos a través de La Mejor FM 100.7. Qué maravilla también a toda la gente que ya está también interactuando con nosotros. Un fin de semana bastante activo, Bárbara. Mucha gente, aparte de que está fuerte, hay incendios, también hay muertes. Híjole, de verdad está un poquito fuerte la situación. No queremos meternos tanto en este tema, lo que está pasando aquí en Santiago de Nueva Clán, nuestro más sentido pésame a las personas que, pues, desgraciadamente, perdieron a un familiar en, pues, en este terrible accidente. Y todavía sigue la tensión, todavía sigue como color de hormiga en estos lugares. Entonces, a todos ellos, pues, les mandamos nuestro más sentido pésame y esperemos que todo esto también se resuelva en parte a lo que está pasando o lo que sucedió en esta semana, Bárbara. Fíjate que hoy tuve la oportunidad de andar por el rumbo de Chapulco. Sí. Este, y anduve visitando a varias personas porque me tocó trabajar el día de hoy por allá. Y una de, precisamente, una señora ya grande de edad me comentaba que hace como dos semanas en las calles, por el rumbo de la carretera, principalmente por la carretera donde están los arcos, escuchaba ese lamento, no era de la llorona, ¿te acuerdas cuando nos mandaban los audios cuando estaba lo de la pandemia? Sí. Ese llanto tan escalofriante de, obviamente, ese ente que nos anunciaba que iba a haber fallecidos. Bueno, esta persona me comentaba que por ahí por donde están los arcos se dejó escuchar precisamente este lamento tan escalofriante. Hace aproximadamente como dos semanas y precisamente me decían, no sé qué cosa vaya a pasar. En esos momentos se preguntaban, ¿no?, o qué iba a suceder. Y mira, desgraciadamente, a unos cuantos kilómetros, ¿qué fue lo que pasó apenas cuando fue anterior? Sí, 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 claro. La verdad es que es lamentable. Y te voy a decir como dato curioso, Bárbara, o bueno, no es curioso, sino como un poco inquietante, Bárbara, toda esa parte de lo que es el famoso columpio, toda esa parte de esa carretera, muchos accidentes, la verdad. Muchos. Seamos realistas, muchos accidentes. Precisamente también en esa zona donde fue precisamente ese accidente, han pasado ahí varios accidentes, pero este sí fue muy, muy tremendo. Pero imagínate, o sea, días antes, ese lamento de la muerte se deja escuchar, obviamente anunciando lo que venía, ¿no? Muy bien, pues bueno, así es que, pues, es interesante estos temas. Imagínate hacer, pues, no sé, a lo mejor más adelante una investigación, obviamente, de todo esto, o ir a este lugar. Que te acuerdas una vez nos fuimos precisamente en la entrada de Santiago Meahuaclán y nos decían, nos decían que en ese lugar estaba muy fuerte, que estaba muy pesado y que a ver cuándo íbamos a hacer una investigación ahí. Claro. Para ver qué energías o qué es lo que ocasiona este tipo de accidentes por ahí. De inmediatamente la gente está interactuando, algo que también es curioso que tiene esa carretera, la que lleva hacia Santiago Meahuaclán, lo que es la calavera, es que es una carretera peligrosa, siempre pasan accidentes, ¿por qué pasará esto? No lo sabemos, hay la terminación 3601, gracias por estar interactuando con nosotros. Sí, ¿por qué no? Hacer una investigación, a lo mejor sería, no ahorita, obviamente vamos a dejar que pase todo este asunto, por respeto más que nada, y no queremos aprovechar también este momento, al contrario, queremos hacerlo más, a lo mejor para la temporada del Día de Muertos, digo, eso es un tiempo cordial, y analizar qué sucede en estos lugares, qué es lo que también conlleva a estas situaciones lamentables. Que ya lo habíamos platicado, César, cuando anduvimos por el rumbo de este lugar, una persona que también se dedica a hacer reportajes, nos había comentado que estaría súper bien que nos uniramos, precisamente para hacer este tipo de investigación, y ver precisamente qué pasa por ese lugarcito, y mira lo que pasó ya. Sí, pues bueno, pues vayamos interactuando al 238-152-8794, esta noche tocamos llamadas telefónicas escalofriantes, nada más para que vaya ahí preparándose, vaya usted también checando todo esto, hoy tenemos una producción increíble, una producción que incluso usted le va a llamar mucho la atención, uno que pasó en la Semana Bárbara, esto se trata de un caso llamado Braulio, pasó en redes sociales, se volvió viral, pasó en un canal de YouTube llamado Omar, bueno, más bien Sin Miedo, Omar Crew, que él estaba haciendo su programa normal de paranormal, él interactúa con la gente, como nosotros, nada más que pues es muy diferente lo que hace en YouTube, es más tiempo, incluso hasta cinco o tres horas, no lo mismo el tiempo que tiene también en radio, y esta persona recibe un telefonazo, o sea, él nunca pensó que fuera esta persona, y empieza a tener un caso de posesión, un caso de posesión en vivo, entonces quedó registrado, quedó también evidenciado a través de su canal de YouTube, que también se lo vamos a compartir, es muy interesante el caso, Bárbara, pero las posesiones, las llamadas telefónicas, ¿por qué suceden en ese momento, cuando menos te lo esperas, Bárbara? Sí, y también te recuerdas que del programa de La Mano Peluda, este Juan Ramón Sáenz, también tuvo varios casos así. De hecho, también hay unos audios también que aquí recopilamos en la producción. Nosotros hemos tenido suerte que no nos ha tocado ninguna, afortunadamente o desafortunadamente, que nos toque un caso de estos, pero sí, o sea, precisamente para eso son este tipo de programas, ¿no?, para checar todo este tipo de casos, de problemas que hay con gente que de verdad lo necesita, pero sí, o sea, nos ha tocado que estamos aquí en programa, pero también se llegan a mover cosas, nos han pasado cosas curiosas y raras aquí durante la cabina, porque precisamente se mueven energías, se abren portales, pero pues vamos a escuchar este caso. Muy bien, que no sé cómo lo podemos manejar, este, Víctor, es un poco largo, dura más o menos ocho o nueve minutos, más o menos. Si nos vamos primero al corte para aprovechar cordialmente el tiempo, o como tú me indiques, amigo, aquí en Controles Técnicos, pues vamos a escucharlo con mucha atención, este es el caso, el caso Clarita, ¿quién no se acuerda de este caso que incluso fue de los primeros casos que son de llamadas telefónicas aterradoras al aire? Escúchelo con atención, de verdad, les va a llamar mucho la atención, porque aparte de que, pues bueno, es un, pues es un caso polémico, la gente, la gente lo considera como de las llamadas más terroríficas que ha existido en la radio, a raíz de estos programas que son de miedo. Escuchemos con atención, es interesante todo lo que vamos a programarles, es una súper producción que armamos para todos ustedes, llamadas telefónicas aterradoras que pasaron tanto al aire como a través de redes sociales. Escucho con atención, esto es una producción que tenemos para todos ustedes a través de La Mejor FM. Esto es Al Filo de la Noche, aquí no más. Desde su invención, es catalogada como un medio de comunicación fiel. ¿Cuántas veces hemos llamado a un familiar, amigo o cualquier persona para bien o para mal? Y hablando del mal, en esta emisión te invita a conocer las llamadas telefónicas más escalofriantes de los últimos tiempos. Una producción especial de Al Filo de la Noche, aquí no más. Comenzamos por la clásica llamada de radio en la emisión de La Mano Pachona, quien después se convertiría La Mano Peluda. En su momento, era una sección que pasaba en Radio Fórmula. Ocurrió en la década de los noventas y conducido por Víctor Manuel Barrios Mata, de bendita memoria. Al Filo de la Noche, en el especial de Día de Muertos 2020, tuvo la oportunidad de platicar con el señor Barrios Mata. Deben ustedes tener en cuenta que no es una grabación profesional, no es algo que salió de la estación del radio. Entonces, gracias a que una persona del auditorio lo grabó y me lo llevó a la visora, es como se conserva. Y eso es lo que está pasando en muchas partes. Si ustedes entran a YouTube, hay muchos relatos del caso Clarita de diferentes personas que lo han subido. La señora Clarita pensaba que su hijo estaba poseído. Dijo que de ser un niño de bien y con un buen promedio en la escuela, comenzó a comportarse extraño y a tener un sexto sentido. El caso de Clarita. Mi hijo es Skao, un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Y si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele, que fulanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se c�ó a mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré a la juija, pero no aún fuera de lugar, sino al tirán quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No te metas con ella. Pasó. Y ya ahorita todas las noches no me despierto. Casi no duerme. Compe muy poquito. Y hace 3 días, mi hermano, también tuvo otro problema. Todo me lo notifica. Todo me lo dice. Y él dice que... que no me meto yo con esa tabla. que esa tabla no es un pedazo de madera. Pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía uno sesenta. Ahorita ya mide uno ochenta y dos. Y yo me siento muy desesperada, señor, mi cámaras. porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaran ustedes de los scouts y que si él quería ayudar, él me dijo, sí, mamá. nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asume no me lo va a creer. Está levitando. Y él te acredite como medio el metro nevado de mí. Y no importa que le hagan ruido ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve ni lo oye ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir ¿Cómo sabrás que ya experimentaste todo el miedo? Porque quizá lo perderás. Al filo de la noche. La mejor FM cien punto siete. Aquí no más la mejor. Es oficial. Es oficial. Para tu radio somos crush. Por mucho somos la mejor. Búscanos en YouTube al filo de la noche y disfruta de nuestro contenido. Especiales, programas completos y mucho más. Aquí no más. Al filo de la noche. la mejor FM la mejor FM de Huacán. No sé que en este momento él está levitando. Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. y que me estoy viendo y no sabe usted ni los nervios que se sienten no sabio no sin correr y rezar. Yo ya no sé qué hacer. Los hijos son sacerdotes y no me hicieron caso, señorita, hermanos. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó que que espíritus que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su inteligencia es más este pero lo que me tiene impresionada es ahorita. Háganme cuenta que está como muerto pero está elevado medio metro de sus camas. Créanme los niños mi turma tu hermano. Señora, lo que primero necesito ustedes cálmen, por favor, no tienen ¿viven ustedes dos solos? Vivo sola pero le digo una cosa, jale lo más posible el teléfono a la calle porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo y yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a enviarle ahorita a algunas personas. mire un metro ochenta y dos centímetros ya y cada día crece más pero ya no en una forma normal. Quince años se mide un ochenta y dos. quince años sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora ahora no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo mira mamá la maestra de matemáticas hace que un poco yo le enseñé y de repente ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo así de un lado a otro y yo no sé qué hacer y los amigos que él tenía yo no sé ya no se juntan con él ¿qué hago señor Manuel? perdónenme estoy muy nervioso por supuesto que debe estar muy nerviosa sobre todo que sea su hijo y lo ve que está en problemas porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la vieja es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora le está usando a él no me hace nada no rompe nada no 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 ya sé no señor pero la tensión en que usted está los nervios en que usted está es capaz de que sea usted la que termine mal y no él entonces yo le suplico que se calme que se tranquilice en estos momentos si nos están escuchando nuestros amigos de justicia y libertad social le vamos a nos da usted su domicilio por favor así como como no y que le vaya a dar una vuelta para que se siente usted tranquila y espérate mi hijito espérate mire ahí está su hijo sí es que no me lo cree no me lo cree está caminando sin pisar no me lo cree no me lo cree no me lo cree no me lo cree nadie no no me lo cree no me lo cree no me lo cree no me lo va a creer nadie 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 esto no me lo cree nadie Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío no me lo cree esto nadie 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 Sin duda, un caso que impactó a toda una nación. Tenemos más audios que te llevarán al filo de la noche. Estamos de regreso a través de la mejor FM 100.7, 10 de la noche con 27 minutos. Bueno, pues es uno de los primeros casos que, bueno, resaltó mucho en la radio mexicana Bárbara. Esto le tocó en aquellas décadas, bueno, más bien en la década de los noventas a Víctor Manuel Barrios Mata, que fue el primer locutor de aquel entonces, bueno, antes de lo que era La Mano Peluda, que tuvimos también exclusiva. Si quieren escuchar más detalles de este caso, del caso Clarita, lo tuvimos en el especial de Día de Muertos 2020 de aquí del programa. Si quieren escucharlo, quieren saber un poco más de qué pasó, qué sucedió con Clarita, porque todavía aparte de esto, o sea, fue el antes, el durante y el después de este caso. Hubo incluso hasta llamadas, incluso hasta mandaron, quisieron quitar el programa. Debido a la polémica y todo esto, ya nunca se supo más qué pasó con Clarita. Pero si quieren saber un poco más, con gusto les compartimos el programa completo que fue dedicado a Víctor Manuel Barrios Mata, El caso Clarita, y que cayó como anillo al dedo ese día, porque era 31 de octubre, el día de, pues obviamente, Halloween. Todo se torna, pues, terrorífico. Se torna también en miedo escuchar todas esas historias, este Bárbara. Sí, de verdad que, pues, una llamada bastante impresionante. Imagínate que, pues, este chico se pone a jugar lo que es la tabla Ouija. Y aquí en el programa les hemos dicho, ¿no?, que nunca hagan este tipo de cosas. Y si lo hacen, que sea bajo su responsabilidad. Recordemos que al jugar este, pues, esta tabla, se abren muchos portales. No sabes realmente con quién te estás comunicando, con qué espíritu. Porque, obvio, tú invocas a uno y empiezas a hacer tus preguntas, pero no sabes en realidad quién te está contestando, qué ser estás sacando. Imagínate, al tal grado de este chico, cómo se pone la mamá. Obviamente, el dolor tan profundo al ver a su hijo en esta situación. Y ya para verlo flotar, levitando, ¿no? O sea, que va caminando, pero obviamente no va pisando el suelo, va flotando. Imagínate que ser tan fuerte, demoníaco, tenía ya poseso a este chico, a tal grado que tiene a su mamá en esa situación, ¿no? Entonces, para jugar este tipo de tablas hay que tener, pues, cierto cuidado y abrir un portal, pero también saberlo cerrar. Entonces, no es algo fácil y ve hasta dónde llegan este tipo de cosas. Quizás por curiosidad, por si alguien te retó, por si tienes miedo, lo voy a hacer. En fin, pero ve hasta dónde llega todo este tipo de cosas, César. Sí, la verdad es un caso polémico. Es un caso que a nosotros tuvimos la fortuna de platicar con este locutor. Les vuelvo a repetir, fue en el especial de Día de Muertos del 2020. Imagínense, durante la pandemia tuvimos la fortuna de contactarlo vía telefónica y, lamentablemente, él falleció dos meses después de que le hiciéramos esta entrevista a Bárbara, víctima del COVID. ¿Quién nos acuerda de esto? Bueno, todavía sigue prevaleciendo esta enfermedad que ya no es como gripa. Ahora ya se le considera COVID. Pero imagínense, hace ya tres años, imagínense, ya pasó bastante tiempo y nos dio toda la exclusiva, toda la primicia. Incluso el propio Víctor Manuel Barrios Mata dijo que iba a ser una serie, una serie, una película, si no mal recuerdo, con respecto al caso Clarita, que estaba en planes de sacarlo como tal, pues ya con actores, en una situación, buscar al pequeño, quién se iba a encargar de todo esto, pues la temática prácticamente de una película, pues para llevarlo ahora, a lo mejor para redes sociales o a lo mejor para alguna cadena importante o también para alguna empresa productora que se dedica a hacer este cortometraje o películas o qué sé yo. Y desgraciadamente falleció Víctor Manuel Barrios Mata y ya nunca se le pudo dar seguimiento a este proyecto. Entonces, pues quedará en el tintero, quedará también en la parte de, pues, en el anonimato, quizás, no sé, Bárbara, pero si usted quiere saber un poco más qué es lo que sucedió el antes, el durante y el después del caso Clarita, nosotros tenemos la primicia, quieren escucharlo completo, mándenos un mensaje a través del 238-152-8794. Tenemos este caso que fue, pues para mí, de los primeros de llamadas aterradoras telefónicas, este Bárbara. Sí, César, y también lo que comentábamos aquí detrás de Bambalinas, no hemos tenido esa oportunidad ya, ¿cuántos años lleva el programa, César? Y no hemos tenido esa oportunidad de que nos caiga una llamada de este tipo. Pues somos afortunados, podríamos decirlo, pero también, si usted está pasando por alguna situación así, de verdad, con toda la confianza nos puede comentar. Que sí ha habido varios relatos fuertes y todo eso, pero un caso de estos no nos ha tocado. No nos ha tocado, afortunadamente y desafortunadamente, por una parte bien y por una parte mal, pero pues, como dice Bárbara, los micrófonos, las líneas están abiertas y usted está pasando por algo similar, no quiero decir que sea igual, similar de todos estos aspectos de la parte paranormal, de lo que le esté pasando en su alrededor, porque a veces como seres humanos, Bárbara, cometemos errores y recurrimos a esto. Y desgraciadamente, pues, tenemos consecuencias severas, afectamos a terceros, afectamos a la familia, amigos, o atentamos también con nuestra vida o nuestra salud. Entonces, es importante que usted también, si tiene algo, algo que nos quiera platicar, siempre van a estar abiertos los micrófonos de la mejor, siempre van a estar abiertos también las líneas. Entonces, con gusto les compartimos el video, toda la entrevista completa de Víctor Manuel Barrios Mata de la aterradora llamada telefónica que pasó en una radio. Esto pasó en Radio Fórmula y, pues, obviamente, aquí tenemos la premisa. Si usted lo quiere escuchar, pues, adelante con todo gusto. Gracias a toda la gente que ya está interactuando con nosotros. Dice que aterradero fue ese caso. Saludos al güero de la Sarabia. Gracias que está al pendiente. Dice aquí, me gustaría conocer al equipo de Alfilio de la Noche. Gracias, gracias por estar al pendiente. El buen Pepe, que se está reportando. Soy de aquí, de Tehuacán. Claro, con mucho gusto. Dice aquí la terminación 7635. ¿Por qué no le pueden quitar los sonidos del audio? ¿Acaso por derecho al doctor? No, no, no. Es que así se grabó. Así se grabó. Alguien tuvo la oportunidad de grabar esta emisión, este caso de el caso Clarita. Se lo entregan a este locutor. Y ahí quedó. Así se quedó. Y nada más, pues, así quedó parte de las redes sociales. Alguien llegó, grabó este cassette y se lo entregó al locutor. No es parte de nuestra producción. Al contrario, le quitamos lo más que se pueda de producción, por dado caso de que la producción a veces pueda afectar los audios, debido a que podemos escuchar a lo mejor una psicofonía, podemos escuchar otra cosa que resalte durante estos audios o estas emisiones especiales. Entonces, no es tanto de nuestra producción. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque. Vamos a estar platicando de este caso, Bárbara, ahora a través de redes sociales. ¿Quién no se ha atrevido a hacer ahora ya estos canales de YouTube en cuestión de lo paranormal? El caso de Sin Miedo Omar Cruz, que este tiktokero, youtuber, también este presentador de radio y de televisión, se topó con este caso polémico, el caso de Braulio. Así es que, después de la pausa, vamos a estar platicando de todo eso. Pausa y continuamos. Esto es Al Filio de la Noche por La Mejor FM. ¡Maldito niño! ¿Sabes lo que has hecho? Ya es muy tarde. He pasado demasiado tiempo en este cuerpo. ¡Estoy atrapado aquí! Película Chucky, el muñeco diabólico, parte 2, 1990. Esto es Al Filo de la Noche, La Mejor FM de Huacán. Se vale cambiar de auto. Estamos de vuelta a través de la Mejor FM 100.7, 10 de la noche con 41 minutos. Bárbara, también en la semana, me llegó evidencia muy interesante con respecto a este lugar. Este lugar que es como... Bueno, que más bien fue en su momento una... Fue el vínculo muy especial para los niños, ¿no? Aquí pasó en Veracruz. Está muy cerca, evidentemente. En algún momento también la Mejor FM ha estado ahí haciendo también coberturas especiales con el Carnaval de Veracruz y todo esto. Pero hablando en el ámbito paranormal, damas y caballeros, amigos que nos escuchan en el transporte, amigos veladores, taqueros, a todo el mundo, a la gente que está ahorita escuchando el programa de Al Filo de la Noche en estos instantes, nos llegó en la semana un video en donde el famoso reino mágico de la década de los ochentas y noventas aquí en Veracruz era el escaparate para todos los niños. Pero con el tiempo empezó a salir accidentes, también situaciones extrañas, paranormales. Muchas cosas que se enfocaron a este lugar. Después empezaron a salir teorías que este lugar se fabricó debajo de un panteón que muchos dicen que es del año 1910, 1903 aproximadamente y que se volvió como un lugar de atracciones embrujado. Me llegó videos especiales de cómo en algún momento una persona logra captar lo que se le conoce como la Blancanieves. La Blancanieves maldita. Esta estatua que se mueve de diferentes lugares en este lugar llamado Reino Mágico. Está abandonado, prácticamente no hay nada. Es fácil de llegar. Obviamente está sobre carretera. Es por lo que me parece que por Salvador Díaz Mirón, aquí por Veracruz. Y pues la verdad, muchos dicen que esta estatua se mueve. Incluso lo han llegado a confundir que es el velador. Lo han llegado a confundir que es una persona que está vestida con estos atuendos que ocupaba Blancanieves. Este vestido emblemático con los colores que en algún momento conocemos de Blancanieves. Y se me hace muy interesante porque incluso han llegado a esconder esta imagen y dicen que empieza a ser una serie de ruidos extraños. ¿Por qué? Porque muchos dicen que quieren que les den el paso, que quieren que salga esta imagen y sobre todo emiten unos sonidos muy extraños en la noche. Entonces imagínate Bárbara, es interesante, tenemos el video y es evidencia que próximamente estaremos ahí en Veracruz. ¡Wow! Pues fíjate nada más hacia toda la energía que hay en ese lugar. Sí, supuestamente es un panteón y de los años de 1910, casi tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces imagínate si hay por ahí muchos restos humanos. obviamente las manifestaciones son tremendas, pero también por eso mismo está abandonado este lugar, por eso no tiene actividad, por eso está completamente solo, por lo mismo, porque está debajo, digo, encima de un campo santo y obviamente no si esta estatua me parece ser que es, o sea, ya la ven así que camina y hace cierto tipo de manifestaciones, entonces el lugar ya estamos hablando también de que tiene energías muy, muy pesadas. al tal grado de que ya hay este tipo de manifestaciones y por lo cual por el mismo ambiente, el entorno y todo lo demás que hay, imagínate cuántos restos humanos hay en ese lugar. Por eso mismo está abandonado, no tiene ninguna circulación, pero estaría bastante bien ir César a hacer este tipo de investigación. Recuerden que nosotros estamos en lo paranormal y pues vamos a ver y yo creo que sí, nos vamos a ir a checar a ver qué encontramos ahí. Sí, fíjate que esta, este lugar de verdad me llama mucho la atención porque incluso han visto literal esta estatua que se mueve, incluso que parpadea, que cierra los ojos incluso, que es impresionante esta imagen. Pero imagino que esto es en la noche. En la noche, evidentemente. Entonces imagínense cuánta energía, cuántas cosas no pasan en ese lugar abandonado, evidentemente. Se escuchan incluso hasta ruidos en el día, se oyen que tocan la puerta, incluso se escuchan algunas pisadas, algunos murmullos. De hecho, si son observadores y también tienen la capacidad de escuchar muy bien el audio, que de hecho está en TikTok, con mucho gusto se los compartimos a través del WhatsApp, se escuchan como murmullos, voces, que incluso la misma persona que nos hizo compartir el video, que le mandamos un saludo, es una cosplayer, esta chica que se dedica a, bueno, que tiene el fanatismo del anime, todas estas líneas así de Dragon Ball y todo esto, ella en sus vacaciones pues evidenció este lugar, Bárbara, y le llamó mucho la atención, pero también con unos nervios de punta. Entonces, imagínate, tanto en el día como en la noche, pues es un ambiente muy tenso, Bárbara. Es una bomba de tiempo, ¿no? Pero obvio, las manifestaciones, las manifestaciones se hacen hacer más precisamente de noche, pero sí, sí estaría bastante bien ir a checar, obviamente, ya hemos ido a, por ejemplo, a los panteones, César, y sí nos han tocado cosas muy fuertes, pero ya estamos hablando aquí de la misma energía a hecho de que este lugar esté abandonado, esté, pues, sin gente, entonces, sí estaría bien, bastante fuerte ir a hacer una investigación en ese lugar. Claro, quieren el video, con mucho gusto se los compartimos, de hecho, también lo vamos a publicar en los estados del WhatsApp de La Mejor FM, 238-152-8794, es un video bastante extenso, les vamos a compartir mejor el link para que ustedes lo puedan ver desde ahí, es un video de escasos unos 10, 15 minutos, porque incluso esta chica se va a dar una vuelta, o sea, todo lo que es alrededor de este, como un castillo prácticamente, y pues se empieza a escuchar ruidos, empieza a escuchar también sonidos extraños, lo que yo les decía, se empiezan a escuchar también algunas voces y todo, esos murmullos exactamente, entonces, analícelo muy bien, con mucho gusto se los compartimos, esta es una premisa que les tenemos, de verdad, esto es algo que le estamos diciendo apenas, pero con el tiempo vamos a estar haciendo muchas investigaciones que ahora no nada más es aquí en Tehuacán, nos están pidiendo que ahora nos vayamos a Veracruz, ahora estamos también a Puebla, que también viene el Macabro Fest, que es uno de los pues festivales donde pues proyectan las películas más terroríficas que se puedan imaginar, lo que le estamos hablando así de Scream, Chucky, todas esas películas, eso es una pequeña parte, pero estos son un poco más sádicos, lo voy a decir de esta manera, y un poco más fuertes en este sentido, entonces imagínense, ya tenemos muchos eventos que al filo de la noche estará ahí presente. Bastante interesante y sobre todo les vamos a estar haciendo llegar de todas las investigaciones donde nos estemos presentando y también si usted tiene algún caso que quiera que vayamos a checar, con mucho gusto ahí estará el equipo de al filo de la noche. Muy bien, pues Bárbara, vamos a continuar con esta producción especial que tenemos para ustedes, ahora quiero que escuches este caso Bárbara, es el caso de Braulio, esto pasó en redes sociales y lo atendió este chico llamado Sin Miedo Omar Crub, que pasó en su canal de YouTube y se volvió viral en TikTok cuando alguien de repente empezó a hacer esta captura, lo clásico de que, mira, grábalo y vamos a subirlo a TikTok, a ver qué tal jala, a ver qué tal este tiene de views, y fue impresionante que él mismo ya, él ya dijo, miren pasó esto, sucedió aquello, entonces es impresionante, quiero que lo escuchen y también este, vamos a estar ahí al pendiente, entonces después de la pausa, ok, después de la pausa vamos a colocar la producción y sobre todo, escúchelo, de verdad es interesante porque se trata de una posesión en vivo, de esto después de la pausa. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Un día como hoy, hace 27 años, fallecía Baba Vanga, víctima del cáncer, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, una mujer que tenía la capacidad de hacer predicciones sorprendentemente precisas, algunas de sus predicciones más conocidas incluyen el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y el devastador tsunami en el océano Índico en el 2004, el 2024 según sus predicciones vendrían cambios y eventos de gran importancia que tendrán un impacto significativo a nivel mundial. Crisis económica será a consecuencia de la corrupción y una mala administración de los recursos económicos a nivel global. El gran terremoto que sacudirá a Estados Unidos con una fuerza que alterará el curso del río Mississippi advirtió este evento que causará graves daños materiales y pérdidas humanas, pero también vendría la cura de enfermedades consideradas como las incurables como el cáncer y el VIH SIDA. Descanse en paz Baba Vanga Vidente Escuchas al filo de la noche La mejor Todos ustedes están muertos ¿Por qué me delantaron? ¿Qué diablos más tranquilo pueden hacer un doble implante sin problemas? Disculpa, había una cápsula de memoria Llegarán en cualquier momento ¡Los matarán a todos! No lo sé ¡Déjeme ir! ¡Trata de acabar de Quaid! ¡Mi nombre no es Quaid! Película El Vengador del Futuro 1991 Escuchas al filo de la noche Aquí no más La siguiente llamada está enfocada al canal de YouTube Sin Miedo Omar Crue Esto pasó en la semana llegando a ser en TikTok la más viral y sobre todo la llamada de una supuesta posesión en vivo Muchos se preguntan ¿Quién es Omar Crue? Omar es un conductor e investigador paranormal y ufólogo mexicano que trabaja en la televisora de la Jusco Un video de 40 minutos que los dejará al filo de la noche El caso de Braulio Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola Omar Hola, hola Hola Omar Hola Omar ¿Es broma? Hola, buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Me dijeron que te hablara Ok, ok ¿Quién eres? Me dijeron que te hablara Ok, ¿Quién eres? Me dijeron que te hablara ¿Estás bien? Sí, estamos estamos muy bien ¿Tú tienes algún algo en tu ¿Te hicieron alguna operación o algo en la garganta o algo? No Omar No Omar estoy bien Ok Estamos bien aquí Estamos bien A ver me parece un poquito extraño la llamada ¿Tú vas a hablar porque te dijeron que me llamaras a mí ¿Te dijeron a ti alguien te dio este número? Sí ¿Tú estás viendo el programa en este minuto? Sí Omar Ok Aquí te estoy viendo esto hace más todo bien Al principio Braulio Braulio solo decía estamos bien una llamada que no se logra distinguir si era Braulio o se trataba de un supuesto demonio No, tranquilo Tranquilo tú tranquilo mándame la dirección mándame la dirección por favor no estás lejos tú mándame la dirección si necesito moverme me voy a mover pero necesito que me mandes tu dirección ahí tienes la la fotografía ahorita este esto están bien tú sigues diciendo que están bien tú no te preocupes este no tiene nadie que enterarse que estás hablando con nosotros de hecho no estás pidiendo ayuda tú tranquilo nada más dime algo ¿tiene meses o años esto contigo? Muchos años Ok sí te creo sí está muy fuerte ¿ya lo viste? Ayúdame Sí, sí ya tranquilo yo ya sé ya sé ya sé que ya sé que estás pasando ok ya sé que estás pasando ok vamos vamos a a este a hacerte unas preguntas únicamente ok ¿esta cosa te lastima? Sí ¿te saca a veces este te hace moretones te saca sangre o algo? Sí Omar trata de contactar a un elemento de policía pero la tensión sigue necesito que llegue la patrulla y que vea que está él para yo ir si la patrulla llega y me dice que está una persona características no sé que me dé características treinta y tantos años ahorita mismo voy a ir para allá ok ayúdame mis vecinos se burlan de mí necesito que llegue la patrulla para yo poder ir porque no sé hasta este punto si sea una broma el propio Braulio le manda una fotografía afirmando que es el demonio o el ente que lo está acechando ahora le pedí una foto y me mandó una foto extrañísima o sea no sé no sé este nada más necesito que te digan si ya llegó la patrulla y que está una persona que revisa o sea que vean que realmente está una persona en en este alterada que está mal ahorita voy ahorita si la patrulla me dice que está habrá hablaste al al de allá ok que te dijeron perfecto ah por eso te bajaste ahorita que hablaste ah ya ok ok Omar no creo que sea un demonio el de la foto Omar que es lo de la foto Angie no sé ponemos otra vez la foto no sé no sé y quién le dio mi teléfono también o sea eso es lo que la foto arriba 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 ahí ok es que ve eso es una es una mesa es y está algo allí muy extraño o sea está extrañísimo eso que está ahí el desenlace de este caso Omar decide ir al domicilio de Braulio pues es que hay gente que que tiene ese problema si es real esto pues tiene una condición que 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 en su casa están entidades y buscan llamar para que les ayudes en el momento o sea que los escuches que aquí lo extraño es que quiere la entidad quiere que vaya yo desde el principio quise ir o sea yo le dije dónde estás si me hubiera dicho en Chihuahua me hubiera dicho en Zacatecas es imposible yo ahorita moverme pero cuando me dijo que que este tiene su domicilio en Tecama pues estamos cerca estamos hora y media entonces ahí sí me me llama mucho la atención porque no es la primera vez que hacemos esto no lo hemos hecho al aire porque no ha dado la oportunidad creo que en alguna ocasión una vez nada más lo hicimos al aire hace años pero este ahorita lo estamos haciendo al aire lo hemos hecho cuando nos hablaron una vez nos hablaron a las doce de la noche un caso muy fuerte y nos dirigimos a ese caso nosotros estábamos en Guadalajara y nos dijeron sé que están en Guadalajara me pueden apoyar y fuimos la casa se ve limpia vamos a llevarla a la unidad lo mantendremos hasta que lleguen ustedes la persona está muy afectada y nerviosa pues les vamos a mantener informados este no sé qué vaya a pasar vamos a hablar primero con él vamos a ver qué qué situación está viviendo puede ser les voy a decir algo yo yo personalmente les diría que puede ser esquizofrenia el problema es lo que se estaba escuchando atrás de él eso es lo que a mí me dio mucha me llamó mucho la atención porque atrás de él se estaba escuchando algo los dejo si se estaba escuchando algo atrás de él muy extraño vuelvan a ver la transmisión para que ustedes más o menos se den una idea por favor se den una idea voy a cortar la transmisión y los vamos a mantener informados fue un placer estén pendientes estén pendientes por favor muchísimas gracias a todos ustedes un caso que al menos paralizó a las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos aquí no más son las llamadas telefónicas más escalofriantes de los últimos tiempos aquí no más para qué quieres ver más fantasmas o monstruos basta con los que habitan dentro de ti al filo de la noche la mejor FM de Huacán estamos de vuelta a través de la mejor FM 100.7 bueno pues como ya escucharon este es el segundo caso de las llamadas telefónicas más escalofriantes de los últimos tiempos el caso de Omar Crub sin miedo sin miedo Omar Crub así lo pueden encontrar en redes sociales quieren también el video con mucho gusto se los compartimos tenemos muchísimas evidencias hoy este Bárbara de hecho estás analizando el video también de la Blancanieves en Veracruz es interesante de verdad igual con mucho gusto se lo compartimos es interesante también ver estas evidencias porque la gente también nos da la dicha y la fortuna de compartir estos videos pues para que siga creciendo un poco más la comunidad este Bárbara si es impresionante de verdad todo lo que se acaba de ver en este en este video que por cierto en este video que estamos observando y ustedes lo pueden encontrar en la cuenta de TikTok de TikTok de Al Filo de la Noche como unas personas que están grabando al fondo ven pues una silueta y piensan que es el velador cuando en realidad no lo es es esta Blancanieves y que después de ese video resulta que está encerrada con la cabeza tapada pero la persona también que se mete a grabar este video siente una sensación muy rara y muy extraña que hasta se le eriza la piel entonces imagínate que esta Blancanieves César se ve en el video como cierra los ojos como camina como anda entonces estamos hablando de que esta estatua pues obviamente detiene es una de las como podemos una de las de los objetos más embrujados porque donde camina cierra los ojos y todo eso ya para verlo encerrado si es impactante muy bien vamos a hacer una pequeña pausa es la pausa federal la correspondiente vamos a hacer esta pausa que tenemos y regresando tendremos tendremos más casos en el siguiente bloque vamos a estar analizando un poco más los casos tenemos más evidencias y también tenemos sorpresas a través de redes sociales gracias a toda la gente que ya está pidiendo el video con mucho gusto los compartimos también ya tenemos algunos comentarios te mandan saludos Bárbara te escuchan en Chapulco a toda la gente de Chapulco gracias por estar al pendiente del programa quieren el video de la de Blancanieves la Blancanieves embrujada mándenos un mensaje al dos treinta y ocho cinto cincuenta y dos ochenta y siete noventa y cuatro en el siguiente bloque viene el tercer caso de Juan Ramón Sáenz el caso de Nash muchos hemos escuchado el caso de Josué otras posesiones paranormales pero este caso el famoso caso de Nash no es tan tan comentado pero es el más popular a través de redes sociales y esto también fue grabado en radio y es el que está más este el más impactante de estos de estas llamadas escalofrentes estas llamadas telefónicas escalofrentes así es que después de la pausa con mucho gusto estaremos ahí al pendiente de todos sus mensajes pausa y continuamos esto es al filo de la noche por la mejor FM lo que no sabías aquí te lo contamos un día como hoy terminaba su vida el actor Robin Williams conocido por sus actuaciones como Jumanji Aladdín Patch Adam Good Morning Vietnam por mencionar algunas entre los días once y doce de agosto el actor había sido encontrado en su domicilio medio suspendido en el aire con un cinturón que se había enganchado a la parte superior de su armario en su vivienda Williams había estado luchando con una serie de problemas de salud mental emocional incluyendo depresión severa ansiedad y problemas financieros además de su éxito en la industria del entretenimiento Robin Williams también fue conocido por su generosidad y compromiso a la caridad apoyando diversas causas relacionadas con la educación y la salud mental descanse en paz Robin Williams actor escuchas al filo de la noche XHGY LA MEJOR LA MEJOR 100.7 JALESE por mucho somos LA MEJOR lo que no sabías aquí te lo contamos el devastador incendio forestal en Hawái deja 80 muertos aún no se ha determinado las causas de los incendios que comenzaron el martes por la noche el servicio meteorológico había emitido alertas para las islas hawaianas por fuertes vientos y el tiempo seco condiciones propicias para los incendios forestales unas 271 estructuras resultaron destruidas seis fuegos siguen ardiendo en el archipiélago las autoridades locales se valen de perros adiestrados para localizar más cadáveres entre los escombros escuchas al filo de la noche el siguiente caso es extraído del programa de Juan Ramón Sáenz de bendita memoria la mano peluda una llamada escalofriante y que expertos afirman que es un caso auténtico de pacto con la santa muerte el caso de Nash escuchemos con atención bienvenido a sus órdenes quería contar el salón que me ocurre lo que pasa es que yo tuve un pacto con la santa muerte y le di sangre y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas usted hizo un pacto de que a cambio de que porque yo quería regresar con mi novia ajá y le prometí a la santa muerte bueno le di sangre a ella pero mi novia falleció y desde ese momento me ocurren cosas muy muy extrañas ¿qué empezó a contestarle? ¿qué le empezó a pasar? bueno de hecho la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien como como que de repente hablo de otra manera de idiomas que pues yo ni siquiera conozco Nash ¿esto se lo dice a su familia o usted lo siente? no lo siento yo de hecho este uno de mis hermanos llevó un sacerdote para pues que me platicara y demás pero realmente me siento muy muy extraño ¿cuánto tiempo tiene esto? alrededor de seis meses ok aparte de sentir algo dentro ¿ha tenido rasguños o moretones? sí sí en las piernas ok eh su vientre su vientre se le se le inflama se mueve se mueve ¿se mueve su vientre? sí vaya bueno ¿eso te nota qué le dijo? pues que debía de ir a la iglesia más seguido rezar pero es algo muy muy fuerte lo que yo siento ¿esta es crisis cada cuándo se le presenta? pues no sé cada tercer día o en las madrugadas ¿la última vez cuando fue? ayer ayer ¿recuerda usted qué hizo? empieza el abdomen a moverse y yo empiezo a tener otra voz ajá incluso uno de mis hermanos me escuchó y se espantó ajá bien lo estaba escuchando el pastor Hugo Álvarez y el maestro ¿qué frases si recuerdas utilizaste en el pacto o entregaste a tu novia o le dijiste que entregabas tu alma o tu vida a cambio de regresar con ella o que si no te la daba mejor que se muriera o que ¿qué frase es la que usaste? yo quería regresar con ella solo dijiste quiero regresar con ella y re ¿y qué ofreciste a cambio? sangre ¿de tu cuerpo? ¿de qué parte? de mi cuerpo sí ¿te cortaste dónde? en la mano ajá ahora y a partir de ese momento ¿en qué tiempo empezaste a sentir en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? a partir de un mes después ¿no? que luego empiezo a acabar que quemas de todo ahí ya se empieza a manifestar sacarte no hay que luego empiezo a acabar que quemas de todo ahí ya se empieza a manifestar no ok mira tú estás consciente porque lo acabas de decir y si estás consciente y lo estás escuchando tú lo puedes controlar escucha mi voz tú hueles ¡escucha mi voz regresa! ¡regresa Nassio! ¡escucha mi voz! ¡escucha mi voz! ¡te ordeno que regrese! ¡sí regresa regrese Nassio! yo aquí se confuro con el nombre de ustedes ¡cuporras de aquí! Nassio ¿escucha mi voz y regresa? excucha mi voz regresa escucha mi voz recesa escucha mi voz DC Escúchame, Nash. Escúchame, vos regresas. Tú puedes, Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu volumbre. Utilízala. Escúchame, Nash. Escúchame, tú puedes. Nadie, escúchame. Estaba diciendo que donde él lo quiere llevar, no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchaste? El caso nuevamente fue atendido después de una semana, ahora con gente experta. Quiero hablar con la persona que tiene a Nash, con el mente, el espíritu. Te estoy hablando a ti y quiero que te identifiques. Dí cuál es tu nombre. Salaverga, no. Dilo en español. Puedes decirlo en español, en la lengua natural de Nash, si así se llama él. En el nombre del señor Jesús, di tu nombre. ¿Estamos en el revés? Ahí está. ¿Es la legión de sangre? Sí, por el pacto que realizaron, está siendo en este momento socorrido y apoyado con oraciones, y que el poder de ustedes va a empezar a disminuir. En el nombre del señor Jesús, ahora se callan, ordenamos que se callen y dejen hablar a Nash. Lo tienen que dejar hablar, él tiene su libre albedrío y tiene todo el derecho a poder expresarse. Déjenle hablar a Nash. Este audio ha sido analizado por tiktokers, youtubers e incluso expertos en el ámbito paranormal y creyentes de la santa muerte. ¿Usted qué opina de este caso? Aquí no más, estas fueron las llamadas telefónicas más escalofriantes. Llamadas que te dejarán al filo de la noche. Estamos de vuelta a través de la mejor FM 100.7. Nos llama mucho la atención, me llamo más en la parte de la producción este, Bárbara, porque solamente es analizado por youtubers. Mucha gente le ha hecho entrevistas más a José, a gente que también ha sacado más hipótesis con respecto al caso de Juan Ramón Sáenz. Pero este es un claro ejemplo de posesión en vivo, cosas extrañas que suceden al momento de que estamos al micrófono, al momento de que estamos haciendo a lo mejor un podcast o a lo mejor una emisión para redes sociales y de repente se cuelan estas llamadas pidiendo ayuda más que nada, Bárbara. Impresionante, o sea, como sabemos existe el bien y existe el mal, pero aquí es un claro ejemplo de que no hay que hacer pactos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué es lo que viene después de que tú haces esto y sobre todo no tienes por qué ofrecer tu sangre cuando tú estás haciendo un pacto, o sea, como por qué, ¿no? Todo lo que se deriva después de esto, él hace el pacto con la muerte, como tal, así se llama la muerte y de ahí pues obviamente se le mete este ser, ¿no? Este ser negativo que lo llega, pues se le mete a su cuerpo, de ahí escuchamos cómo se empieza a distorsionar su voz. La persona que estaba ahí ya le pregunta qué espíritu era, porque obviamente para poder expulsar un ser negativo del cuerpo de una persona, uno tiene que saber el nombre porque se les tiene que hablar como tal para poder hacer una oración y sacarlo, expulsarlo para que deje de molestar, deje de lastimar a esta persona. Entonces, ahí está un claro ejemplo de que uno no tiene que hacer este tipo de cosas y si lo vas a hacer, hazlo, híjole, pues con muchísima responsabilidad de una persona experta que te pueda ayudar a hacer este tipo de cosas, pero para mi punto de vista no es recomendable, mucho menos ofrecer tu sangre porque ya estamos hablando de otras cosas, estamos pasando a otras dimensiones y vean, ¿no? Todo lo que sucede, pero afortunadamente hay personas expertas que se dedican a expulsar este tipo de seres de los cuerpos de una persona. Es interesante, de hecho, mucha gente está escribiendo, dice, yo no conocía del caso de Nash, pues es interesante, de hecho, disculpen ustedes, en la parte de la producción se escucha, pues como hay un, lo que yo les decía, los youtubers, los tiktokeros se dedican a analizar estos casos, incluso se dio una que otra grosería, ustedes disculpen, como tal no está así completo, Bárbara, o sea, no está como cuando hacemos una emisión del programa y lo subimos a YouTube, que ya está completo, no, 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 o sea, los mismos youtubers lo lograron como que descargar este audio y ellos mismos han podido analizar este caso, entonces, imagínense, no es tan polémico, pero también fue el que más impactó a, pues a una generación también, Bárbara, que escucharon el programa. Es que es muy fuerte, César, porque, o sea, en la llamada que él está haciendo, está hablando normal, está hablando bien, la persona como tal, y a como va platicando, se va distorsionando su voz, ¿no?, porque ya este está poseso de ese ser negativo, y, pero en realidad no sabemos qué pasó. No. Sí se sabe el desenlace. De hecho, nunca se ha sabido, la mayoría de los casos, muchos dicen, no queremos saber más de ustedes, queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, entonces ya nunca se llega a una buena conclusión y, desgraciadamente, ya no se les puede dar un, a lo mejor una respuesta o algo por el estilo, entonces, pues se quedan en el anonimato o también se genera la clásica, la leyenda urbana, ¿qué pasó ahí?, ¿qué sucedió?, ¿será cierto o no será cierto? Entonces, son muchas cosas que también pueden ser pros y contras, Bárbara. Bueno, para mí sí es cierto, porque se va cambiando el tono de la voz y, obviamente, sabemos que está un ser negativo ahí, pero, como tal, yo también no lo había escuchado, es la primera vez esa, pero sí te quedas así como que, ¿qué pasó?, ¿cuál fue el desenlace?, pero me imagino que sí han de haber expulsado el ser de esta persona, pero, desgraciadamente, pues no, no se sabe. Muy bien. Pues así concluimos esta producción especial que tenemos para ustedes, que es las llamadas telefónicas más escalofriantes de los últimos tiempos, tanto para redes sociales como lo que se ha quedado también, pues, en el público, la gente que escucha la radio y, evidentemente, pues, les gusta grabar esto, les gusta tenerlo como evidencia y que ha generado un cierto impacto dentro de los medios y también de las redes. Entonces, espero que les haya gustado esta producción especial. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la siguiente pausa, Bárbara, ya vamos a tocar también algunos temas, algunos mensajes que también están llegando a través del WhatsApp, dos treinta y ocho ciento cincuenta y dos ochenta y siete noventa y cuatro, y tenemos regalos, Bárbara, también para el auditorio. Tenemos, ¿qué tenemos en esta ocasión, Bárbara? Bueno, pues, tenemos sales para baño como tal que se estuvieron regalando el día de la lectura de cartas abajo de la radio. Y también tenemos incienso para que usted se ahume su casa, prende su carbón, echa su incienso. Y, pues, esto es cortesía de su servidora para que se eligere su casa, para que se bañe con estas sales. Ok. Si alguien le interesa, pues, aquí están. Muy bien. Esto se va a través de redes sociales. Al filo de la noche, Tehuacán. Así, búsquenos. Ahorita vamos a publicar la fotografía y con gusto, pues, vayamos interactuando. En un poquito más vamos a saltar la dinámica. Pausa y continuamos. Esto es Al filo de la noche por La Mejor FM. Eso soy yo más lejos, ¿no? Jack. Sí. ¿A dónde vamos? No lo sé. Te lo dije cuando lleguemos. Bueno, ¿por qué? Ahora sí que me asustaste, estúpido. Amigo, ayúdame, ¿quieres? Película Un Hombre Lobo Americano en París, 1981. Esto es Al filo de la noche, La Mejor FM de Huacán. Luto en el mundo del cine por la muerte de William Franken el pasado lunes a los 87 años. El exorcista, la película que dos años después le convertiría en uno de los directores más aclamados. Un rodaje que abrió paso a tragedias, incendios, pérdidas humanas, eventos inexplicables como luces que se rompían, cintas con escenas grabadas que simplemente se borraban, voces en los micrófonos de ambiente y también en los teléfonos, por mencionar algunas. Una película taquillera que obsequió a los fans del género de terror mucho más que solo un film, sino que también cientos de historias y tragedias que acompañaron para comenzar a dudar sobre qué hay más allá del plano que conocemos en el territorio de lo paranormal. Descanse en paz, William Franken, director de El Exorcista 1973. Estamos de vuelta a través de la Mejor FM 100.7. Así es, las 10 de la noche con 38 minutos. Bueno, tenemos mensajes. Gracias por estar al pendiente del programa de Al Filo de la Noche. Dice, muy buenas noches, Bárbara, Al Filo de la Noche. Quisiera que interpretaras mi sueño. Dice aquí, soñé que estaba caminando por una calle solitaria. Iba con mis dos hijos. Caminábamos, pero no veíamos el lugar a donde íbamos a ir. En eso vi una fiesta. Habían sillas, mesas. Y cuando nos sentamos, había la mesa de platos como restos de comida. En eso vi a mis dos primos y le pregunté de quién era la fiesta. Y me contestaban de una forma así burlona. Me decían que estábamos celebrando a la reina reina. Y yo decía, pero siquiera quién es ella. O sea, mi inquietud de esa era la parte, ¿no? En eso los primos dicen que en lo que estaban soñando en ese lapso, pues teníamos una muy buena relación. Y de repente dejaron de frecuentarse los primos. Obviamente, pues es algo interesante, Bárbara, porque no sé si se molestaron en ese momento en el sueño o algo, pero algo interesante es en una fiesta. Primero se llevaban bien y ahora después durante el sueño ya no se llevaban bien. Bueno, tienes que tener cuidado por ahí. Yo diría que vienen más que nada cierto tipo de problemitas o si tú tienes algún problema familiar, ten mucho cuidado. Ve la mejor manera de solucionarlo. No te compliques tanto. Y si no hay problemas, entonces vienen apenas, porque se ve así como que reunión con fiesta y todo eso. Entonces, si vienen los problemas por ahí, ten cálmate, ten paciencia. La mejor manera de solucionarla hay que buscarla para que esto no sea grande. Entonces, mucho cuidado con esos problemas que vienen si es que no están. Muy bien, tenemos más mensajes. Dice aquí, excelente programa, excelentes llamadas. Muchas gracias por estar interactuando con nosotros. Y recuerde también que tenemos la parte de Bárbara, de que si quieren que vayamos a investigar algún lugar, adelante, mándenos un mensaje. Con mucho gusto estaremos al pendiente. Queremos retomar otra vez esta faceta de salir a la calle. Por qué no, adelante, díganos qué lugares también podemos investigar para el programa de Al Filo de la Noche. Dice aquí, con respecto a lo del mensaje, terminación 7353. Porfa, escríbenos correctamente, amigo, porque no le entendemos el sueño. Está como que un poquito confuso el mensaje. Por favor, escríbelos bien para que también Bárbara pueda ahí checar todo lo que nos están ahí mandando a través del WhatsApp. Dice, muy buenas noches, no me pierdo el programa, saludos, gracias. Dice aquí, hace un tiempo leí una publicación en Facebook y decía, y cito, uno no puede ver la hora en sus sueños porque no está permitido. Eso me puso a pensar que cuando en una ocasión soñé que veía la hora. En mi sueño tomaba mi teléfono y me decía 435. En ese momento me acordé de lo que leí y desperté. Y en ese momento eran las 4 con 36 minutos. Otra anécdota es que el pasado 2 de julio mi teléfono literalmente murió. Es una falla conocida como muerte súbita en el ámbito técnico. Bueno, pues compré otro teléfono, el cual uso actualmente. Pero en mis sueños ese teléfono muerto prende. Ya sin varias veces que, bueno, más bien ya sueño esta situación. Con este teléfono descompuesto, en mis sueños sí funciona y prende. Es interesante este sueño, Bárbara. Fíjate que es la primera persona en todo este tiempo que nos ha mandado sueños que nos habla de una hora en un sueño. Y de verdad que sí, es rarísimo. Aquella persona que llega a soñar viendo su teléfono o checando la hora. De verdad es muy, muy raro. Bueno, para empezar te está marcando por ahí, te está dando cierto tipo, ciertos números por si a ti te gusta jugar, no sé, algún billete de lotería, juegos, etcétera. Son números que te están poniendo por ahí, los cuales tienes que utilizarlos bastante, bastante bien. Y aparte más que nada, a mi punto de vista es un aviso que te están dando. Entonces, utiliza esos números para cosas buenas y sobre todo yo siento que te van a traer mucha suerte. Muy bien, pues ahí está, vayamos interactuando a través del 238-152-8794. Tenemos publicación a través de redes sociales Al Filo de la Noche Tehuacán. Atención, 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 esta es una dinámica también, este, Bárbara, el cual agradecemos a la gente que está interactuando con nosotros. Se van estos regalos, estos regalos que quedaron pendientes en la lectura de Tarot Masiva de Bárbara Tarotista y del programa Al Filo de la Noche. La dinámica, primeras personas que pongan en los comentarios la fotografía que está en el Face oficial del programa, yo escucho Al Filo de la Noche, se lo lleva. ¿De acuerdo? Así lo dejamos para rápido y ya la gente ya está interactuando, ya tenemos a los dos primeros, el cual este, de, pues en un momentito más vamos a ponernos de acuerdo cómo se pueden llevar estos productos. Son sales para baño y incienso para la casa. ¿Cómo funcionan estos, este, estas, esto lo que tienes aquí en frente, Bárbara? Bueno, lo que pasa que este incienso es preparado con puras cosas naturales. Es una receta bastante buena y muy, muy, muy efectiva. Prendes tu carboncito y echas parte de este incienso, el cual se quema, saca un aroma riquísimo. Ya lo abrimos aquí, César. Ya vimos que huele muy delicioso. Son varios, son varias cosas las que lleva, entre ellas laurel, lleva este, estoraque, mirra, inciensos, lo cual se quema y obviamente sirve para despojar tu casa cuando está muy, muy, muy pesada, se despoja y es un incienso, la verdad, que no lo van a encontrar aquí en Tehuacán porque nadie lo vende, es preparado especialmente por su servidora. Y las sales de baño, estas que tenemos son de rosas, las cuales, pues obviamente puedes lavar tu cuerpo, te esbolea y aparte también es muy buena para aquellas personas que andan por ahí un poquito mal en cuestiones amorosas. Muy bien. Si no te bañas con estas, las puedes echar en tu casa, también te sirve para despojar si está pesado eso. Muy bien, ahí está. Vamos a elegir a los ganadores Bárbara de una vez para que la gente vaya escuchando su nombre. ¿Qué te parece si lo damos a un caballero y a una señorita o una dama? ¿Qué te parece Bárbara? Sí, me parece bien. Perfecto, se lo lleva Magdalena Mendoza, ahí está, que está interactuando con nosotros, al buen Alejandro TR, ahí está, que está interactuando con nosotros. Esos son dos comentarios de hace un minuto, a ellos se les va a dar estas cortesías que tenemos por parte de Bárbara Tarotista. ¿Cómo te encontramos en redes y tu número de contacto? En redes sociales me encuentran como Bárbara Tarotista, aparece el logotipo de Al Filo de la Noche y mi número de teléfono es 238-593-1121, si quieren por ahí lectura de cartas, numerología, trabajamos todo lo que es la sanación, medicamento homeopata, todo esto tenemos a su alcance. Muy bien, pues ahí está, ya les estoy mandando mensaje a los ganadores, repórtense a través de vía inbox para ponernos de acuerdo, también ahí estaremos al pendiente de todos sus mensajes, de todos sus casos y con gusto estaremos ahí dándoles estos regalos que son especiales que tenemos aquí en el programa de Al Filo de la Noche. Bueno, pues tenemos más mensajes también, vamos a revisarlos de una vez, dice aquí, Hola, muy buenas noches, quisiera que me explicaran mi sueño, sueño con un ex, un ex novio que se fue a los Estados Unidos y no sabemos nada de él, no sabemos si se pasó, se quedó en el desierto, pero lo sueño, que dice que tiene frío y que quiere verme, su fecha de nacimiento es del 27 de diciembre del 87, fue una relación que tuvimos de 7 años y siento la necesidad de saber de él, ese momento también, Bárbara, que es muy interesante saber de cuando estás así platicando con alguien y de repente se sale el nombre de esa persona y llega y dice, qué bueno que llegaste, estábamos platicando de ti, qué bueno que estás aquí, fíjate que me pasó esto, qué bueno que estás aquí, estás bien, estás con vida, pasan estas situaciones, Bárbara. Muchísimo, pero aquí estamos hablando de que ya tienen tiempo, de que no saben. Sí, que no saben nada de él. Mira, aquí sí te voy a quedar un poquito mal, a mí me gustaría tener un contacto directo contigo y podértelo checar bien a profundidad para no decirte una cosa que luego resulte ser otra. Me llevo tu número de contacto y me pongo de acuerdo contigo para checártelo a profundidad y ver realmente qué fue lo que pasó y si hay alguna noticia, pues mejor dásela en personal. Muy bien, ahí está. Desde luego ahorita te lo comparto, Bárbara, para que estés ahí en relación. Un momentito más nos ponemos de acuerdo. Dice, hola, buenas noches. Quisiera que interpretaran mi sueño. En mi sueño soñé que me iba a curar con un brujo y el brujo estaba vestido de blanco. El señor era tan grande que después me arrodillé en una manta que estaba en el piso. Después me dio un polvo blanco en mis manos y después apareció una imagen de una mujer como si fuera la virgen. Después el brujo me dijo que no me podía curar. Bueno, estamos hablando ahí de que estás teniendo un contacto con un ser espiritual. Yo te podría decir que te hace falta alguna purificación porque si ya lo tuviste en tus sueños, acude con alguien que te haga este tipo de labor para que te purifique, te haga algún despojo, te ayude a abrir bien lo que son tus caminos. Entonces, todo este tipo de cosas para que salgas adelante, por si tienes por ahí algún problemita atorado, alguna situación difícil, para que acudas con alguien, te ayude y todo cambia a tu alrededor. Está más que claro tu sueño. Sí, 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 claro. A ver, tenemos otro mensaje. Dice aquí, hace una semana conocí a una chava, tendrá como cuatro días, ya no me habla. Lo que pasa es que pues no sé si se fue con los amigos, pero soñé con ella. ¿A qué se debe? Bueno, cuando el subconsciente está o tú estás piensa y piensa en una persona, obviamente tu subconsciente te lleva a este tipo de situaciones. Te debe haber dejado así como que impactado, quizás por algo te gustó, su belleza, qué sé yo. Sigues pensando el motivo por el cual no te responde y por eso es que aparecen tus sueños. Pero yo diría que sí vas a tener contacto con él. Muy bien, pues ahí está, son todos los mensajes de esta noche, damas y caballeros, gracias por estar interactuando con nosotros. El TikTok de Veracruz, de esta muñeca, esta estatua de Blancanieves, que yo quiero pensar que es un objeto embrujado, este Bárbara, que de verdad ha generado polémica a través de redes sociales. Ya está publicado el TikTok en nuestro muro de alfilo de la noche Tehuacán, así en Facebook, pero también está compartido en el muro de la mejor FM Tehuacán para que usted vaya a checar. Si quiere más detalles, búsquenos también en el TikTok, en esa plataforma, para que también usted pueda pues ver todo este, estos videos que nos hicieron llegar hace unos días. Tenemos más mensajes, dice, ¿qué tal alfilo de la noche? ¿Qué significa soñar que es estar perdido y en un lugar que no conoces? Aguas ahí, tienes que tener mucho cuidado con este tipo de sueños. Digo, uno no se programa para soñar este tipo de cosas, pero, ¿cómo te diré? Si andas perdido, quiere decir que tienes que sentarte a analizar algunas situaciones por las cuales estás pasando. Si tienes que tomar decisiones, tómalas firmemente, si tienes que hacer o estás maquilando algún proyecto o eso, siéntate bien a construir bien tus cosas, ubícate, céntrate para que no tomes decisiones equivocadas. Muy bien, este me llamó mucho la atención, Bárbara. Buenas noches, quería preguntarle, quería preguntarles a ustedes aquí por el fin de la noche, que si las mascotas protegen la energía de nuestros sueños. Por supuesto que sí, ahí están los gatitos que se acercan con nosotros, luego así como que se limpian, ellos también cuando se quedan en la cama con la persona, no sé si se han dado cuenta que como que brincan, sus pelos también se les erizan. Bueno, el gato principalmente es una mascota que ve cosas así que se nos vayan a acercar, que nos vayan a atacar, este tipo de energías que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista y el gato es una de las mascotas que más está cerca de ti y que más te ahuyente este tipo de energías. Y cuando una persona se siente mal, y no lo hagan, de verdad nunca vayan a limpiarse con un gatito que se lo pasen por su cuerpo porque ellos recogen todo y luego hasta se llegan a morir. Entonces, no lo hagan, pero sí, el gato es una mascota ideal para tenerla, para ahuyentar este tipo de cosas. Muy bien, dice, hola, buenas noches, disculpen el transcurso de la semana, mis hermanas vieron pasar a un montón de langostas y libélulas. ¿Qué significa? Bueno, me gustaría que fuera que, bueno, que me respondieran un poco más, este, más preciso, Bárbara. ¿Fue un sueño o fue una situación que pasó aquí en Tehuacán? Me gustaría que nos comentara bien, terminación noventa y uno cincuenta y uno. Dice, terminación setenta y tres ochenta y cinco, mi fecha es del cero a dos del cero cinco del ochenta y siete. Tengo problemas en la casa, voy a salirme a vivir a otra parte. No sé si acabarán mis problemas en cuestión de salirme. Mis problemas son los problemas, suéltalos ya, déjalos que se vayan, porque si tú te vas, te cambias de casa, pero tú sigues con mis problemas, obviamente vas a seguir hundida en los problemas, recuerda, son los problemas, suéltalos. Entonces, recuerda que también que cuando una puerta se cierra y se abre otra más grande, claro que sí te va a ir bastante bien, mucho mejor, pero tú también vete con esa firmeza y esa mentalidad de que si te vas es por algo mucho mejor, pero acuérdate, son los problemas, no mis problemas. Ok. Hay que soltarlos. Hay que soltarlos, hay que saber también aprender a soltarlos también en esa situación. Claro, claro. Muy bien, están llegando también audios, terminación setenta y seis, dieciséis. Vamos a escuchar con atención también, este, Bárbara, este, vamos a escuchar estos, estos mensajes que nos están llegando a través de el WhatsApp de Al Filo de la Noche. Escuchemos con atención. Sí, bueno, diga. Buenas noches, este, te mandé la pregunta, pero, este, precisamente eso es, tengo un gato de color amarillo, que, este, nos lo regalaron, pero no era muy tierno, este, tendría algunos meses. El problema es que, o la cuestión es de que este gatito, este, bueno, vivimos dos familias, pero este gatito, a veces se duerme con ellos o a veces con nosotros, pero siempre se duermen los pies, y desde que nos los trajeron siempre hemos sentido que es, que es raro el bichi. Entonces, me gustaría ver si no te puedo mandar una foto para que tú me pudieras explicar, porque siempre que sentimos que nos sentimos mal o algo, él se acuesta a un lado de nuestros pies, y es el único lugar a donde se acuesta en la cama. Entonces, quería yo preguntarte si te puedo enviar una foto de él. Muy bien, pues, desde luego, estaría muy bien analizar la foto de este, de este animalito. Sí, de este bichi. Bueno, sí, por supuesto, es lo que te decía yo, cuando estos bichis se acuestan ahí en los pies, por supuesto que jalan todo este tipo de energías negativas, los ahuyentan, no dejan que esas, pues, todas esas corrientes negativas se nos acerquen, nos perjudiquen, porque ellos están ahí precisamente para ahuyentar. Entonces, no nada más es de este bichi, sino de todos, de verdad, que nos cuidan y nos protegen mucho. Muy bien, ahí está, damas y caballeros, mándenos la fotografía con gusto, ahí se lo vamos a estar ahí interpretando con Bárbara Tarotista. Es real lo de las libélulas y langostas, es real el día de hoy, como esa de las 4 de la tarde, lo vieron pasar nuevamente aquí en Tehuacán. Bueno, nos hubiera gustado más bien, cuando tengan esa oportunidad, grábenlo, tómenle fotos, hagan lives también, no pasa nada. O sea, nadie va a tener alguna afectación o algo, por decirlo. Son evidencias que también nos ayudan mucho a analizar la situación que está pasando en la ciudad. Recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles, que esto, en realidad, lo de la pandemia, fue tan solo una probadita de lo mucho que nos viene. Estamos viviendo las señales en el cielo, porque viene ya lo que es el anticristo, ya se está, o más bien ya se destapó lo que es el cuarto sello. Y esto de las langostas es solo una señal para que estemos prevenidos, para empezar a guardar nuestra despensa, ya no tener deudas, ir aguardando por ahí todas nuestras reservas, precisamente porque se dice que este es uno de los años, a partir del séptimo mes, es uno de los años más difíciles en cuestión económica. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que no tienen ya trabajo, están cerrando algunas maquiladoras, algunos empaques, todo esto. Entonces, hay que prepararse para lo que viene, porque de verdad son tiempos difíciles, no lo tomen a broma, pero esta es una señal muy grande. Y aparte también, César, fíjate que en la semana tuve la oportunidad de ver, cuando caen los luceros, siempre caen así como en color amarillo, con una luz así como que muy fuerte, pero ahorita tuve la oportunidad de ver caer a uno, pero un lucero así muy rojo, y si tú te das cuenta cómo está, todo lo que ha pasado en nuestro Tehuacán y sus alrededores. Híjole, pues la verdad es que, como bien dice Bárbara, esto es una probadita, hace, bueno, más bien hace unos momentos pasamos la producción, un día como hoy falleció Bababanga, también una de las máximas videntes que ha tenido también el mundo, y dicen que el 2024 viene con todo, viene muy pesado, pues supuestamente la crisis económica nos va a afectar, a lo mejor para muchos lo van a ver de un lado positivo, vienen también cambios interesantes dentro de la medicina, no se sabe si es para este año o para el otro, no sabemos, las predicciones son imprecisas, o sea, no tenemos como tal un dato, pero esto es algo que va a pasar, o sea, de que estamos ahí seguros de que va a suceder, va a suceder, obviamente, pues la astrología, la quiromancia, si ustedes lo quieren ver de esta manera, todo esto se va destapando, Bárbara. Se va a destapar como tal, mucha gente que tiene cierto tipo de dones, son aquellas personas que en realidad van a poder ayudar a mucha gente, de todo esto de lo que viene, y como tal la medicina, lo que es patente y de patente, como que pasa un segundo término, y viene por ahí resurgiendo mucho lo que es la medicina naturista, la homeopatía, todo este tipo de medicamentos como tal naturales para quitar enfermedades desconocidas que vienen, César. Muy bien, pues ahí está, damas y caballeros, gracias por estar interactuando con nosotros, dice aquí, ah, con respecto a lo del gatito, nosotros desde que nos regalaron sentimos algo, por favor díganme, se ve medio que está viendo a un lado, o sea, ¿qué se queda mirando? ¿qué se queda observando? Que es un gato muy, muy observador. Se dice que el gato no es terrenal, se dice que los gatitos o los bichis los trajeron de los extraterrestres y demás, pero en sí es un gato que observa, yo diría que en su casa hay muchas cosas que ustedes obviamente no alcanzan a ver, a percibir, pero este animalito sí, y todo el tiempo va a estar así como que muy pendiente de lo que hay en esa casa. Muy bien. Muy curioso. Pues ya nos vamos, gracias damas y caballeros por haber estado al pendiente del programa de Al Filo de la Noche, escasos un minuto para que sean las doce de la medianoche, gracias por estar al pendiente de Al Filo de la Noche. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Bárbara? En redes sociales estamos así como Bárbara Tarotista, aparece el logotipo de Al Filo de la Noche, mi número de teléfono es 238-593-1121, síganme también en TikTok, ahí estamos apenas conquistando al público, pero ahí estamos para atenderlos. Muy bien, síganme en redes sociales, búsqueme como el Flaco Hernández Oficial, y también pendientes porque tendremos más investigaciones para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Al Filo de la Noche. gracias a Víctor Herrera, el gato en controles técnicos, aquí no más, la mejor FM 100.7. Por hoy la puerta a lo desconocido se cierra. Guarda las historias porque el próximo sábado tenemos nuevamente una cita con el miedo. Al Filo de la Noche Una producción exclusiva de la mejor FM 100.7 Aquí no más, Al Filo de la Noche Más es lo mejor.